Ni el frío ni la lluvia impidieron que cerca de 80 personas se concentraran la noche del 3 de mayo en las afueras del centro penitenciario conocido como el Penanito en San Salvador, a la espera de la liberación de sus familiares capturados en el marco del régimen de excepción. Tras una larga espera, 23 personas quienes permanecieron detenidas por varios meses en diferentes centros penales fueron liberadas. Asimismo, el Movimiento de Víctimas del Régimen informó que cinco mujeres fueron liberadas del centro penal Apanteos en Santa Ana. El 27 de marzo de 2022, fecha en que se decretó el régimen de excepción, hasta el 15 de marzo de 2023, se han atendido un total de 5.082 víctimas de violaciones a derechos humanos según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. De acuerdo con el Movir, desde que fue decretado el régimen de excepción, se han capturado más de 65.000 personas, de las cuales más del 15% se presumen inocentes. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.